qué onda onda hoy les traigo un vídeo de cómo cambiar la bocina de la puerta delantera de cualquier lado en un ford fusion 2015 lo primero que vamos a hacer para comenzar es irnos debajo de la chapa de nuestra puerta vamos a encontrar una cubierta la cual vamos a retirar con un desarmador plano vamos a sacarla fácilmente hacia arriba ya que solamente tiene unos clips que la sostienen ya retirada vamos a encontrar un tornillo 10 milímetros debajo el cual también debemos quitar después nos vamos a ir a los controles de nuestras ventanas esta base la vamos a retirar muy fácil también con un desarmador plano ya que solamente está clipeada vamos a sacarla hacia arriba como puedes ver y vamos a desconectar el arnés de los controles en la parte de abajo para poder retirar la pieza ahora banda vamos a retirar los dos tornillos que quedan en la parte de abajo de los controles son 732 aquí los estoy señalando y una vez que los hayamos quitado vamos a irnos a la parte de abajo de la puerta encontraremos en el forro otros dos tornillos de la misma medida los cuales vamos a retirar también y una vez que los hayamos quitado vamos a comenzar a jalar el forro de la parte de abajo hacia arriba para ir despegando los clips traseros que tienen como puedes ver aquí los estoy señalando son cuatro vamos a levantar el forro una vez que esté despegado y simplemente lo vamos a mover hacia la derecha para que nos deje ver la bocina por último vamos a quitar la bocina retirando los tres tornillos 7 milímetros que la sostienen y pues obviamente una vez retirada vamos a desconectar el arnés y bueno mis amigos eso sería todo por este vídeo espero que les haya servido hasta la próxima